Yo soy Víctor Viñuales, para los que no me conocen, soy el director de la Fundación Tecología y Desarrollo de CODES, que cumplimos 30 años. Y lo primero que quería hacer es dar las gracias, porque nuestro país, que a veces tiene muchos déficits, uno de los déficits que tiene es el déficit de gratitud. Cada vez se agradece menos, agradecemos menos a los otros. Y yo creo que es un error, porque decían los clásicos que la gratitud posiblemente es una de las principales virtudes. Y añadían, y posiblemente la madre de todas ellas. Entonces, gracias Elira Lindo por aceptar nuestra invitación y por escribir lo que escribes. Gracias Seba Cusculluela por aceptar nuestra invitación para mantener esa conversación de calidad, tranquila con Elvira. Un placer. Y también por hacer esa trayectoria pegada a los libros y a los uños. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a las personas que se han inscrito, prácticamente 100 personas que se han inscrito. Y que gracias a la gente que está ahora en directo. Y gracias también a la gente que lo verá después. Con esta cosa del mundo digital, pues entonces ya esa cosa que tenía el teatro, de que si no lo veo ahora lo pierdo, bueno, pues en parte es un poco como el cine. Bueno, pues si no lo veo ahora lo veré después. Entonces, gracias a todas esas personas. Y gracias también a Chusaz y a Elena Vizcay que han estado produciendo este evento. ¿Por qué este ciclo muy corto, para no robar tiempo a Elvira y a Cusculluela? Pues porque estamos muy convencidos de que se ha producido un casi divorcio entre el mundo de la cultura y el mundo de la sostenibilidad. Y es un divorcio que no es bueno. Hay algunos divorcios que son buenos, pero este no. Este divorcio no es bueno y no es fructífero ni es fértil. Y la segunda razón es porque en parte, en buena medida, el cambio climático que tenemos y la crisis ambiental tiene que ver con el choque entre la tecnosfera que hemos construido y la biosfera. Y por ese choque estamos como estamos. Pero ese choque no lo vamos a resolver si no abordamos qué pasa en la etnosfera. Esta sopa de ideas, de emociones, de razones con la que vivimos y con la que nos explicamos. Y yo creo que a eso responde un poco este ciclo. Porque pensamos que además de la transición normativa, legal, que hay que hacer para construir una economía de neutro y carbono, y además de la transición tecnológica que hay que hacer y pasar de los motores de combustión a los motores eléctricos, en fin, cambiar toda la cacharrería de la que nos rodeamos, pues también hay que hacer una transición cultural. Y para esa transición cultural es menester, es buena cosa escuchar a la gente que escribe libros, que a lo mejor cuando los escribe no está pensando en tal o cual tema de sostenibilidad, pero que pensamos que pueden ser inspiradores para ese cambio de valores, ese cambio cultural que necesitamos y que sin el cual no será posible construir esa sociedad sostenible. Por eso este ciclo y por eso estamos manteniendo este ciclo de diálogos en torno a determinados libros, de determinados autores que pensamos que tienen cosas interesantes y las que merecería la pena pensar e inspirarnos para esa transición. Entonces, Elvira, Eva, cuando queráis. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas los que estáis ahí viéndonos. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Víctor, por contar con Elvira y conmigo para esta conversación y por considerar que esta última obra de Elvira, corazón abierto, era inspiradora, como en efecto yo creo también que lo es, para vuestros fines y para vuestros objetivos. Y daros también la enhorabuena por ese 30 aniversario, porque vuestra labor es fundamental cada vez más. Así que, bueno, pues enhorabuena por cumplir estos 30 años y gracias por estar ahí. Voy a empezar presentando a Elvira, que es nuestra invitada, y ya después entramos en una conversación para escucharla a ella, que es a quien queremos escuchar todos. Bueno, Elvira Lindo es una presencia habitual en nuestras vidas, no solo porque es escritora y podemos encontrar sus libros en las librerías, sino porque también es periodista, colaboradora de prensa escrita, de radio, de televisión, y siempre podemos leer y escuchar sus colaboraciones y sus opiniones en muchos medios. Ella no solo escribe ficción, sino que es una agudísima observadora de la realidad y siempre nos cuenta cómo ve la vida desde una mirada crítica, desde una mirada punzante, desde una mirada curiosa, y siempre llena de humor, heredado genéticamente, como veremos en la conversación acerca de este libro, y también con una dosis de comprensión o de querer comprender la vida que nos rodea y el mundo que nos rodea. Bueno, tiene muchos libros publicados, no solo novelas, sino también ensayos, libros de artículos, ficción para adultos y para niños. No los vamos a detallar todos porque son muchos, pero sí que voy a mencionar muy rápidamente que su última novela es A Corazón Abierto, que es la que nos reúne esta tarde, pero antes estuvieron Una palabra tuya, Lo que queda por vivir, Algo más inesperado que La muerte, El otro barrio... En fin, muchas novelas que han estado reconocidas no solo por el público, que yo creo que ha apoyado esas novelas muy activamente, sino también por la crítica y por los premios, porque han sido reconocidas con premios tan prestigiosos como el Biblioteca Breve, el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Premio Atlántida del Gremi de Editores de Cataluña, el Cervantes Chico, el Internacional de Periodismo, la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos o el premio que concede el Festival Ha de Bilbao. Son algunos de ellos por no extendernos más, pero bueno, también comentar que sus obras han sido adaptadas al cine, al teatro, a la televisión y hasta a la ópera. Así que bueno, vamos a dar la bienvenida ante todo a Elvira Lindo y pasamos a conversar de su última novela. Bueno, Elvira, buenas tardes. Buenas tardes a todos, os doy las gracias a todos, la enhorabuena a todos. Y ya si queréis pasamos a conversar. Perfecto. Pues bueno, Elvira, decía Víctor al principio que uno de los objetivos de la Fundación es repensar la sostenibilidad y cómo hemos ido cambiando de forma de vida, de forma que ya la hemos hecho menos sostenible, menos amigable, digamos. Y tu libro, A Corazón Abierto, es una memoria familiar, es una memoria tuya, íntima, pero también extensiva a tus padres. Y la primera pregunta que te quería lanzar es, cuando te pones a escribir este libro, ¿cómo te encuentras con esa vida anterior desde los ojos de la mujer adulta? ¿Cómo ves ahora esa vida tan distinta que llevaste cuando eras una niña? Incluso la que cuentas de tus padres que fueron niños de la guerra y de la posguerra. Bueno, yo quería hacer una cosa. Yo no quería que fuera un libro de memorias porque yo pensaba que el libro de memorias hay que dejarlo para un poco más tarde. Entonces yo quería escribir una novela. Me parecía que mis padres eran dos grandes personajes. Su vida en común y la vida de mi familia, entonces, que era peculiar y que tenía componentes que podían construir una novela. El protagonista total era mi padre, por ser una persona extravagante, original, muy activa, muy expansiva. Y con el tiempo pensé que si la figura de mi madre, a la que yo conocía menos, porque murió cuando yo era adolescente, que si la figura de mi madre no quedaba completa o todo. O sea, que no es que la hiciera de menos, sino que la conocía menos. Entonces, mi padre me estuvo acompañando toda la vida hasta que murió, pues, de una forma parecida a cómo han muerto las personas mayores del coronavirus, porque murió de época, por ser un hombre, como todos los de supermeración, muy, muy fumador desde los 12 años o así, y desde los que recogían, pues, lo que sobraba de los cigarrillos del suelo para liarse uno, ¿no? Entonces, no quería hacer tampoco algo muy específico de, cómo decirte, costumbrista, de, cómo, a ver, cómo era la España entonces, qué comía la gente, que todo fluyera de una manera natural, ¿no? Hacer como un catálogo de objetos, ¿no? Entonces, lo que hice fue colocarme en el presente de cada cosa que ocurría. Para mí fue una salvación encontrar la estructura en la que yo estoy en el presente de la infancia de mi padre, y así en todos los presentes que ellos tuvieron. No como un recuerdo del pasado, porque no quería hacer un recuerdo del pasado. Entonces, para mí fue, aparte de que el libro tiene momentos que son emotivos o dramáticos, sin embargo, yo me he encontrado muy a gusto dentro de eso, porque me sirvió para comprender mejor la voz, ya no solo de mis padres, sino de una generación, de una España diferente, que tenía cosas, digamos, malas, pero también tenía cosas que se han perdido. Entonces, a los españoles, cuando decimos eso fuera de España, parece que estamos refrendando el franquismo o algo así, y no dices, no, es que estoy hablando de mi infancia, estoy hablando de gente que quería, estoy hablando de cosas que sucedían en todo el mundo, fuera o no fuera una dictadura el país en el que sucedían. Hay un peso muy grande en la historia de la dictadura, por supuesto, porque marcó la vida de mis padres y la vida de toda la gente de su generación, pero también hay ese cambio al color, que fueron los años 70, y también hay una mirada sobre, digamos, que abarca mucho el universo español, porque mi padre trabajaba en las obras públicas, entonces fue la gran época de las obras públicas, entonces eso me permitió tener una visión muy sociológica, muy íntima y muy sociológica al final. Como el libro salió a la luz justo cuando comenzó el confinamiento, yo sinceramente pensé que, bueno, digo, qué mala suerte para el mundo, para la salud, para no sé qué, y finalmente para este pobre libro que quería encontrar sus lectores y tal, pero esas cosas tan humanas que sucedieron durante todo ese tiempo, los lectores quisieron encontrar voces que les hablaran, que les acompañaran, todos queríamos sentirnos acompañados, y tú sabes, Eva, la cantidad de encuentros que tuvimos, y cómo si no nos podíamos dar las manos, nos dábamos el corazón, y creo que fue un alivio para todos nosotros. Y luego vendría esa preocupación, cómo se integra este libro en el ecosistema, por así decirlo. Pero bueno, si quieres, habla tú, Eva. Bueno, te estamos escuchando con muchísimo interés, Elvira, así que tú expláyate todo lo que. Pues mira, yo como, hay gente que no le gusta cambiar a lo largo de su vida, y yo creo que tengo una mente muy flexible, y entonces he cambiado a lo largo de mi vida, me ha servido, hay gente que viaja y tampoco le sirve, o sea, esa cosa de que las cosas se curan viajando, pues no siempre, ¿no? No, a veces no. A veces no, entonces, pero a mí sí que me enseñó mucho a viajar, a enfrentarme a otras culturas, y sí que me, digamos que me hizo más flexible el músculo de la tolerancia hacia otras culturas, religiones, y a tener una visión más amplia de la vida, ¿no? ¿En qué he cambiado? Pues yo creo que ha habido dos cosas fundamentales. Una de ellas, yo como toda mujer que siempre ha sido, he tenido mi naturaleza rebelde y mis ganas de libertad y de hacer mi vida como quisiera, sin embargo, pues es verdad que esto lo tenía muy poco, digamos, tenía muy poca estructura mental, todo era muy salvaje en mi mente, así, ¿no? Las mujeres de mi generación nos enfrentábamos a cosas en el terreno laboral y nos comíamos los marrones solas. Eso ha hecho que fuéramos más fuertes, porque evidentemente creo que es una generación de mujeres fuertes que ya no querían vivir como vivían sus madres, que querían ser independientes y todo esto. Generalmente estamos divorciadas y vueltas a casar la mayoría o con otra pareja y todo esto, pero es verdad que con los años he tenido una... He reflexionado más sobre qué ha sido ser mujer en todo, en mi experiencia laboral, en lo que es en la vida, en lo que a mí me ha costado, digamos, luchar contra la condescendencia, contra a veces el que te infravalorara, contra saber que lo primero que se le dice a una mujer qué opina si se está en contra es que es una ignorante, o sea, cosas así las he visto y digamos que las he situado y hay veces que es bueno situar las cosas y saber que no solo te pasa a ti, sino que es una cuestión social, etc. Eso ha sido una de las cosas para mí importantes. Y la otra cosa es lo referente al medio ambiente, que creo que es de las cosas que además yo lo relaciono con todo, o sea, yo creo que hay que hablar de la vida con una transversalidad, es decir, yo es verdad que veo gente que está muy segregada por sus intereses, es decir, gente o mujeres que solo es el mundo, digamos, ese mundo feminista que yo te decía sobre el que reflexionaba, entonces que están ahí. Y personas que se dedican al medio ambiente y están en su sitio, o personas que se dedican a la justicia y se dedican a eso exclusivamente. Entonces yo creo que hay que tender hacia que los mundos se contagien unos de otros y eso es lo que a mí me ha pasado, es decir, no entiendo mi posición en el mundo sin tener una noción ahora de lo que está pasando, y lo que está pasando tiene fundamentalmente que ver con el planeta al que vivimos. O sea, la guerra, la situación de las mujeres, cómo somos en lo que creemos, aquello a lo que nos enfrentamos, cómo lo expresamos, cómo mostramos nuestra preocupación sin que parezca falsa, cómo nos defendemos de los que nos señalan como pequeños burgueses a los que tenemos esa preocupación, o sea, cómo nos defendemos ante los que nos llaman urbanitas, a los que tenemos esa preocupación, o como que vivimos en un ecologismo de los mundos de Yuppie, cosas de esas que uno se enfrenta en cuanto escribe públicamente todos los días. O sea, no son cosas que... Y yo me planteo mucho cómo hay que hablar de todas estas cosas, de qué forma hay que hacerlo sin arrogancia, contemplando todos los problemas que conlleva un cambio de estilo de vida. ¿A quién le resulta más difícil cambiar ese estilo de vida para que hagan una vida más sostenible? Tú dirás, eso está en mi novela, no exactamente, pero sí la persona que ha cambiado y que ya escribe de otra manera. O sea, yo he aprendido muchas cosas, me quiero hacer vieja aprendiendo y creo que lo quiero conseguir, no quiero ser una persona que pierda mi percepción de la actualidad ni de lo que ocurre a mi alrededor. Yo creo que todo eso, de alguna forma, sí que está en la novela, Elvira, porque no solo esa curiosidad de la que hablas, que quieres mantener, está muy presente desde que eres muy niña, sino que también incluso, bueno, antes hablabas de cómo viajar, también te ha hecho moldear un poco tu mente y tu imaginación, pero claro, es que en el libro cuentas cómo viajas desde que naces, porque circunstancialmente naces en un sitio porque por el trabajo de tu padre estáis en Cádiz, pero cuentas cómo de ahí viajáis a la presa de Atazar que se está construyendo, de ahí a Palma de Mallorca, de ahí, en fin, es un periplo por esa España que se cruzaba en coches que ahora nos parecen casi de reliquia, parando para que los niños vomiten cada kilómetros, pasando calor, de una manera que ya no nos acordamos porque ahora viajar ya implica coger un ave, coger un avión, ya no nos acordamos qué era eso y claro, en tu libro está muy presente todo el rato, o sea, no es como una circunstancia pintoresca que pones ahí para adornar, sino que vuestra vida es eso. Yo quería, cuando era niña, yo quería quedarme en un sitio, yo quería, o sea, mi aspiración cuando era niña era quedarme en un sitio y estaba, o sea, y al frente de mi familia estaba mi padre que no quería, o sea, que se estaba moviendo todo el tiempo, entonces, muchas veces sin, digamos, sin expresarlo así ni mentalmente, yo pensaba que, qué coñazo, qué coñazo de vida, o sea, por qué, por qué me ha tocado, por qué me ha tocado esto, por qué no soy una niña de pueblo como mis primas que viven en esa vida en la que solo pasan las estaciones, ¿no? Sobre eso, estoy escribiendo sobre ese deseo que estoy escribiendo ahora, pero con el tiempo también he visto que un, o sea, yo creo que hay una tendencia actual a victimizarse por todo, o sea, esto me ha pasado, pues, digamos, esto lo conviertes en la desgracia de tu vida, ¿no? El trauma que justifica luego todo, ¿no? El trauma que justifica el que tengas razones hasta para vengarte, o hasta para, diría que hasta para ser mala persona, o en solidaria o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que alguien que se dedica a escribir o a crear un mundo de alguna manera vive de, vive de las cosas buenas y de las cosas no tan buenas que le han pasado, o sea, vive mi infancia y mi juventud no hubo, digamos, no fue una tragedia, pero ocurrieron cosas que obviamente condicionaron la vida de mi familia absolutamente, pero ahora con el tiempo y con muchas cosas que han pasado porque en el corazón abierto yo no podía escribir sobre ciertas cosas, o sea, no quería entregar el libro, mi editora tenía cierta impaciencia porque yo no quería soltar, es como un pajarillo que tuviera entre las manos, no quería soltarlo a que volara solo y ese no querer soltarlo era porque yo sabía que le faltaban cosas y no podía, no podía contarlas y esas cosas que están incompletas pues se contarán dentro de unos años cuando yo pueda contarlas porque, claro, tú decides, no hay que hacer un, digamos que no hay que hacer, digamos, un alarde de impudor, yo creo que eso es una cosa que se lleva ahora mucho, pero yo creo que tú eres el dueño o la dueña lo que escribes y dices, ahora puedo escribir esto y ahora puedo escribir lo otro sobre todo por el, por, no solo por pudor sino por no dañar que es como el primer concepto que uno debe tener en la vida, no hacer daño, eso es muy ecológico también, o sea, es el respeto, ¿no? a los demás, es el respeto a los demás, o sea, siempre que puedas evitarlo porque la vida se hace daño, es inevitable, a veces hasta en el amor haces daño a otras personas, o sea, siempre hay, siempre las cosas buenas también se cobran víctimas, ¿no? Pero creo que el principio, el principio de hacer daño tiene que estar en todo lo que hacemos, el creador no es esa persona que puede actuar, que siempre se ha creído y en parte es una, digamos, una idea y yo no soy muy de decir esta palabra, es una idea muy patriarcal, es decir, que yo actúo y como soy un creador tengo derechos, soy el creador y si hay víctimas, si me cobro víctimas, pues esto está dentro del arte que yo hago, ¿no? Y yo verdaderamente no lo creo, o sea, a mí me, hay gente que hace eso, no solamente hombres, hay gente que hace eso, pero yo creo que siempre se puede, siempre se puede esperar a contar cosas que, digamos, que afectan a otras personas, entonces el libro está en completo para entender mejor a esta familia, pero esta familia volverá a salir, estoy convencida, en algún otro libro que escriba. Pues es una buena noticia, Elvira, porque yo creo que una de las cosas que se percibe en el libro es que hay mucha verdad en él, o sea, como tú decías, has huido de ese postureo o de esa cosa como falsa o impostada que a veces se corre el peligro de caer cuando se habla de sentimientos, cuando se habla de tu historia, que claro, para ti es la más importante, pero para los demás quizá no tanto, ¿no? y es verdad que ahí la línea que separa esa verdad y esa honestidad a la hora de contar del exceso es muy fina. Entonces, yo creo que en A Corazón Abierto es una de las cosas que se percibe y que se percibe también un poco como valor heredado porque una de las cosas, bueno, como tú decías, el gran personaje es tu padre, aunque tu madre también está de una manera muy importante, pero el padre es el gran personaje y reúne unos valores que también son un poco como de otra época, aunque no quiero decir que ahora ya no estén, pero que antes era más frecuente quizá encontrar esas personas íntegras de los pies a la cabeza que no toleraban, pues eso, él era auditor de las obras y entonces no toleraba que nadie cometiera ni un pequeño desfalco en las cuentas, por muy pequeño que fuera, pero a la vez siempre tenía una dosis de compasión para intentar entender por qué lo habían hecho y para darles una salida digna y la más favorable para no añadir dolor a la situación y además de todo eso no hacerles pasar vergüenza a quienes lo habían hecho. Eso es muy curioso porque cuando murió mi padre pues nos fuimos, era verano y nos fuimos a su casa a hacer como limpia de cosas y tal, Antonio, mi marido y yo y entonces él fundamentalmente se dedicó a los papeles que mi padre vivía entre papeles y tal y había por ejemplo dosieres de compañeros que habían pillado robando, llevándose cosas dinero de la caja, ¿no? Que era una cosa frecuente porque en las obras o gente que se trasladaba de repente era fácil caer en esa tentación, ¿no? y mi padre yo creo que luchaba contra esa tentación porque esa tentación es muy humana, eso de llevarte algo que tienes ahí, ¿sabes? y todo el mundo y todo el mundo se lo está llevando, ¿no? Pero es verdad que cuando eso ocurría pues yo sí que recuerdo algunas veces que volvía muy tarde a casa porque procuraban que esa persona pagara pero que no fuera a la cárcel. Entonces ahora es verdad que todo el mundo quiere que todo el mundo vaya a la cárcel, hay ahora como una especie de como una especie de que todos nuestros delitos o nuestros pecados acaben en la cárcel, ¿no? Bueno, yo creo que la cárcel es una cosa muy seria y que hay veces que es la sociedad civil la que tiene que arreglar las cosas que no, o sea, no todo tiene que pasar por la fiscalía, no todo tiene que pasar, es como si no supiéramos arreglar nosotros lo que nos está pasando y entonces quisiéramos poner a la gente en el banquillo y eso que hacía mi padre que yo lo encuentro como muy no sé como hasta filosófico, ¿no? Es una enseñanza, ¿no? El que tienes que ayudar a que haya hay que se pague por lo que por lo que has hecho que tengas responsabilidad pero que no te encierren que es lo peor que le puede pasar a una persona. Y luego había otra gran enseñanza que es eso que te digo que muchas veces mi vida me parecía un coñac había otra gran enseñanza que tiene que ver con el amor al mundo, ¿no? O sea, tiene que ver con la curiosidad o con... Que era que de alguna manera entre otras cosas porque no quería que le diéramos la lata ni tal, mi padre quería prosperar, era de esa generación que quería prosperar y que particularmente él había salido de la nada, ¿no? no de la nada pero que no tuvo a nadie que le ayudara, ¿no? Entonces, como nos trasladábamos tanto, él un poco que nos obligaba a que nos gustaran los sitios que nos íbamos a vivir, o sea, lo primero que desea un niño es irse a otro sitio, ¿no? O sea, el niño se trata de adaptar como un animal a un animalillo al sitio en el que está y entonces lo sacas de su hábitat y lo mandas de una ciudad a un pueblo, de un pueblo a un pantano, pues imagínate, ¿no? Sin embargo, él tenía esa cosa de... como... que nos llevaba a un restaurante bueno como a uno malo, ¿no? De a que está bien, a que está bien, a que está rico, a que es bonito, a que esto es bonito. Nunca hemos estado en un sitio mejor que este. Entonces, yo como... como niña me creía la... digamos, esa especie de mentira y a sitios que eran mejores que otros. Como adolescente me cargaba. O sea, el tener que pensar que el mundo... O sea, que había que aceptar todo lo que tuvieras delante de los ojos y ahora, pues cuando maduré, que no fue pronto, creo que fue tarde, me dio la impresión de que esa actitud ante la vida es como... Vamos a fijarnos un poco más, ¿no? Él... Pues... No, no está mal. Este sitio que me parecía feo, que me parecía no está mal. Y además hay que cuidarlo y además hay que amarlo. Es curioso porque él había tenido una vida muy desarraigada y eso supongo que tenía que ver con dar tantas vueltas en un coche por España, pero se enamoró de ese rincón de Ademus del que era mi madre y de repente él se convirtió en el que tenía más pasión por ese pueblo o conjunto de pueblos que como sabéis está al lado de Teruel, ¿no? A como 30 y tantos kilómetros y él se enamoró de aquello y lo disfrutó como creo que nadie ha disfrutado de la naturaleza jamás. O sea, pues... Sobre todo a un hermano mío que es el que más sabe de la naturaleza de la zona y todo esto se lo llevó desde los 5 años porque niño valiente no tenía miedo a nada y tal, ¿no? Y a nosotros nos... Sí, nos llevaba y tal y entonces ahora cuando todo eso lo estoy viendo entiendo el valor que tenían las cosas, ¿no? Es ahora cuando cuando aprecio lo que él aprendió de la zona de gustarle los de los paseos. Mi padre era pescador hobby y entonces había una una zona de truchas y todo esto por allí entonces todas estas escapadas de salir a las 5 de la mañana de andar por el río de saber los animales que hay en un sitio los de saber eso que a veces no se sabe tanto en los pueblos que no todo el mundo sabe en los pueblos ¿no? Y entonces yo creo que él fue el que nos puso más en contacto con la naturaleza. Eso es bonito porque además ahora es verdad que nadie sabemos distinguir los pájaros los árboles y es una cosa que se echa en falta porque la lejanía con la naturaleza de no ser que hayas pasado tu infancia en un pueblo o que vayas con la ciudad a un sitio en las ciudades no... Además sí que es verdad que bueno que ahora dices pescador pues al fin y al cabo está matando animales y tal pero el concepto que se tenía del asunto creo que o sea que todo ha cambiado en ese aspecto y no justo las personas que se dedicaban a eso tenían un conocimiento grande de la naturaleza ¿no? Como bueno como le pasaba de líder por ejemplo pero sí que para mí ha sido me pasó una historia muy bonita no sé si es la cosa para contarlo pero es que me pasó hace muy poco y me da tiempo me da tiempo bueno resulta que yo estoy situando lo que estoy escribiendo en Sesga que es un pueblecito una aldea que debe tener unos habitantes ahora y como os decía antes fuera de de antena pues no tienes la sensación de derrumbe en absoluto son pueblos que están bastante bien que hay gente que se ha ido que tiene su casita que emigró a Barcelona o a Zaragoza o a Valencia para trabajar pero que sigue yendo allí los veranos y tal bueno entonces a mí me empezó a rondar esta idea porque me hicieron un programa en la comunidad en la tele valenciana y entonces me llevaron por distintos sitios del rincón y acabé en este Sesga que está arriba o sea es el Ademus es como la capital está abajo y estas aldeas van hacia el monte verdaderamente bonito porque además es un sitio muy con mucha agua ya se sabe que donde hay agua hay belleza y hasta el Turia en fin entonces pues aparecí por allí y dije madre mía como me gusta esto y ya enseguida tú llegas allí y enseguida hay alguien que te saluda todo de una manera muy natural gente que algún vecino que lleva viviendo allí toda la vida y a lo mejor una profesora de cincuenta y tantos años que se retiró y vive allí bueno entonces dije tengo que volver y volví a los pues como a principios de verano volví ya tomando notas y todo esto ya volví a darme una me senté a tomar algo con las vecinas y todo esto y tal y dije voy sabéis voy a volver como en como en a últimos de agosto y me dijeron vale vale y tal y volví a últimos de agosto o sea era la tercera vez de pequeña había ido pero bueno era la tercera vez entonces llego al pueblo y y mi hermano que era el conductor y Antonio se quedaron detrás porque Antonio dijo hay que dejarla que entre sola en esa especie de callejón y entonces entré y estaban dos de las mujeres que había visto antes y una de ellas me dice espera espera que ha subido Margarita porque a su casa porque te estaba esperando o sea digo yo me estaba esperando me estaba esperando desde desde cuándo y quiere darte un regalo entonces un regalo era todo un poco misterioso y efectivamente baja esta vecina que tendría como unos 75 años o así una mujer con mucha energía muy que que había decidido no volverse a Tarragona y quedarse allí por si yo aparecía cosa me parecía increíble y entonces da y me da un sobre y me dice me dice ábrelo ábrelo lo abro y veo una foto antigua antigua años bueno antigua año 64 o sea sí concretamente me dice conoces a los que están en la foto y digo somos mis hermanos y yo dice y yo soy la que os cuidaba entonces la historia es que mis padres iban de un lado a otro de España y de repente pues claro mi madre tenía cuatro niños yo la más pequeña de dos años y se ve que pasaron por el pueblo y dijeron pues mi madre dijo si quiero que alguien me ayude en la casa quiero que sea alguien del rincón no sabes no como ir con gente como extraña de otros sitios y tal y entonces esta mujer de repente era como ver mi infancia algo que yo no conocía pero era parte de mi infancia esta mujer nos había cuidado había estado interna en mi casa durante dos años entonces nos hizo una descripción que es eso es alucinante nos describió a los cuatro nuestro carácter y cómo éramos y qué bonito y Antonio decía es increíble que no hayáis cambiado ha pasado ha pasado cincuenta y tantos años por cada uno de vosotros y seguís teniendo el mismo papel en la vida sobre todo en relación a unos a otros o sea como como si fuéramos cada uno respondiéramos a la idea que mis padres tenían de nosotros de nuestro carácter de nuestro comportamiento y tal igual entonces me dio esa foto yo me volví con la foto está un poco como hasta mareada de de decir esto es mágico esto es una señal es como cuando te enamoras y todos son señales pues esto es esto es una señal yo tengo que yo tengo que seguir escribiendo sobre sobre este mundo porque este mundo y entonces claro imagínate que la la corriente eléctrica la pusieron allí en el 2001 o sea llegó allí en el 2001 antes la gente pues se las se las apañaba no es que con generadores con no sé qué y tal pero se las apañaba entonces en poblaciones tan pequeñas hemos encontrado lectores o sea tú te crees que te vas a otro mundo y es como dices gente que que está en otro planeta normalmente crees que es otro planeta y de repente dices no están en el nuestro por eso yo creo que una cosa que tenemos que esforzarnos es en vez de aceptar esa dicotomía permanente de los que estamos en la ciudad los que nos necesitamos unos a otros y tenemos que comprendernos hoy más que nunca eso incluso en la ya no tanto no solamente estar en el pueblo o estar en la ciudad sino en esa forma de vida que también está en el libro que tú cuentas que tu padre enseguida en cuanto llegaba a un sitio no solamente le gustaba mucho ese sitio sino que vida de barrio es decir conocía a todo el mundo en el barrio saludaban por su nombre era una vida en comunidad que quizá ahora también es más olvidada y yo creo que también es más necesaria que nunca los necesitamos a los demás es que mi padre era de esa generación particularmente él que era muy expansivo que hacían barrio o sea en Madrid como la gente puede comprender una ciudad tan grande si no tienes barrio es que te te sumes en lo abstracto entonces pues que hacía barrio que estaba que 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 tenía sus amigos que era un cliente de varios sitios en Madrid pues un cliente querido muy conocido muy amado por los camareros porque era un hombre de bares y entonces es una generación que yo creo que tenía algo que era muy bueno que era la confianza la confianza para hablar con los desconocidos entonces esa confianza genera confianza claro entonces pues yo nosotros vivíamos con esa enseñanza él íbamos desde luego los bares de Madrid todo esto ya su barrio que sigue siguen conociendo siguen saludándome como hija de de Manuel o de Manolo pero también todos esos bares de carretera cuando cuando era pequeña eran carreteras comarcales donde había que parar ahora más porque porque se cruzaba un animal ahora más porque los animales bajan pero pero bueno entonces porque eran porque no eran autopistas entonces era territorio de todos los seres vivos pues todos esos bares que había que te encontrabas y donde pues ibas un año tras otro y te conocían en el bar de carretera toda esa España cómo se viajaba de un sitio a otro todo eso creo que lo que lo hemos apreciado poco apreciamos la gente se ha ido a cruzar por la por las famosas carreteras americanas del este al oeste de los Estados Unidos o tal como una gran aventura y hemos creo que hemos amado poco nuestro país y todo hemos conocido poco y había un western en muchos sitios y había sitios que 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 tú dices y particularmente en esa zona entre que es como una parte de Aragón una parte de de cuenca otra sabes particularmente en esa zona la amplitud del paisaje es una cosa que dices aquí hay cine y no lo hemos visto seguro claro que sí además en el libro también está muy bien reflejado cómo ha cambiado ese paisaje no sólo el paisaje que rodea sino el mismo paisaje de los viajes que tú cuentas vas con el coche y te ibas cruzando con el pastor que llevaba el rebaño con el soldado que iba haciendo con el melonero que ponía el puesto en la carretera y eso también ese paisaje también cambia y había como una obligación de pararles como una especie de bueno no es que en nuestro coche nunca había nadie más sin embargo nosotros hemos mi padre me pasaban a mí adelante cosa que me humillaba muchísimo entonces me pasaban a mí delante con mis padres a veces porque ellos discutían y me colocaban en medio otras veces entonces por eso digo mi madre le encendía los cigarros cuando estaban enfadados pues mi madre encendía los cigarros y se los y se los pasaba pero si estaban enfadados me los pasaban que se los pasara a él de escudo en medio poco poco pedagógico o sea con con ocho años estarle pasando el tabaco a tu padre pero y me pasaban también a veces si mi padre decidía parar alguno de estos personajes cervantinos que están en la tradición de cervantes que había por los caminos Elvira fíjate dices que te sentaban delante te daban el cigarro y una de las cosas que también me ha chocado mucho en el libro en comparación de la vida de antes y la vida de ahora es la diferencia del trato a los niños porque tú cuentas primero la generación de tu padre que a tu padre lo mandan solo en un tren a Madrid y se para vida más o menos pero luego tu propia infancia que era quizá también por esa vida en comunidad en la que había más confianza y sabías que si el niño salía a la calle los vecinos lo cuidaban pero era mucho más permisivo con los niños tú cuentas como para el instituto pasabas por un descampado que era horrible que atacaban a la gente pues eso cuando eras más niña te sentaban en el asiento delantero del coche y no pasaba nada y ahora vemos que hay como una sobreprotección a los niños tanto en el cuidado como en el trato que se les considera mayores desde que son muy pequeños no sé es muy diferente es muy diferente yo creo que hay cosas que han mejorado como tomar al niño como un sujeto con derechos o sea que es verdad que muchas veces igual que tenía suerte un niño y crecía en una familia normal también podía crecer en una familia donde recibiera malos tratos eso sigue sucediendo pero al menos no es una cosa que pienses que el niño pertenece a sus padres y entonces no puedes no puedes salvarle de ese infierno o sea hay cosas que creo que verdaderamente o sea tomar al niño como objeto de digamos como sujeto con derechos y al que hay que amparar está bien lo que pasa que nuestra propia como hemos cambiado nosotros y somos mucho más desconfiados y también particularmente en las ciudades donde vivimos la mayoría de los ciudadanos o sea porque si los pueblos se han despoblado es porque la gente se ha ido a la ciudad y en la ciudad pues tendemos tenemos miedo tenemos miedo de que nuestros niños vayan solos encontramos que son sitios llenos de peligros y realmente lo que ha sucedido es que la libertad infantil esa libertad tan necesaria para aprender y todo esto pues se ha mermado es cierto que muchas veces la vida de los niños sucedía al margen de la de los padres no completamente eran reglas diferentes y tal en ese mundo tan independiente pues a lo mejor tú sufrías esas cosas que ahora hablamos bullying etcétera acoso y eran cosas que lo que te decía yo antes de las mujeres de comerse los marrones uno solo y había niños que sufrieron mucho la infancia sin creer que tenían el derecho a ser defendidos pero eso yo creo que si se lleva al extremo de digamos de sobreproteger al niño y de restarle toda la libertad que necesita un ser humano para aprender pues entonces vemos que esto lo sabe mejor que nadie o sea el cachorro humano es probablemente el más indefenso desde que nace comparado con con todos los demás bichos de la naturaleza entonces si lo hacemos indefenso es decir si superior indefensión lo estiramos hasta yo que sé hasta bien entrada la edad adulta pues estamos restando también mecanismos para defenderte para ser autónomo te voy a lanzar el vira una pregunta que hay en el chat que de alguna manera has ido lanzando ya apuntando la respuesta pero pero te la lanzo de la vida que compartiste con tus padres que valores rescatarías para el mundo de hoy y de mañana la confianza como como os he dicho eso era una actitud muy que estaba muy marcada en mi padre y que y que yo he heredado o sea no era como una especie de confianza en 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 la humanidad y luego pues naturalmente que que siempre te lleva chascos y todo esto pero pero es como los seres humanos no van a hacerte daño porque si no hay que y eso yo creo que es generanza confianza que genera confianza a los demás luego como decía mis padres eran muy austeros eran gente también era una característica de su generación eran personas que que es que habían crecido con muy poco entonces sus necesidades o sea habían pues nosotros íbamos a restaurantes y íbamos pero pero esa generación disfrutaba de una forma muy barata o sea ahora te das cuenta de que pues mi familia hacían comidas de mucha gente o sea nos íbamos al río o sea que se celebraba todo se celebraba la mona de pascua el yo que sé todo las navidades en el horno de mi tío que era el panadero todas esas cosas se celebraba todo casi todos los domingos la paella comida por todos con una cuchara todo esto ¿no? pero piensas en lo que costaba eso y era mucho más barato que ahora piensas en lo que teníamos los niños que era mucho más barata nuestra gastábamos menos gastábamos menos en el ocio y en la diversión desde luego los niños era la calle la calle y la calle la calle y luego en casa pues los juegos de mesa todas todas esas cosas los cuentos las cartas es decir que teníamos un gran espacio para la nos divertíamos yo creo que he tenido una infancia y cuando te aburrías pues tenías que apañártelas porque no estaba mis padres no estaban para divertirme a mí o sea eso te lo aseguro ¿no? o sea creo que eso está bien también el dejar espacio para el aburrimiento y eso sí te afectó mucho Elvira ahora no tenemos un segundo para aburrirnos porque incluso en los tiempos cortos vas en el autobús estás en una sala de espera tienes un segundo y coges el móvil para ver algo ya no hay no hay aburrimiento y ya no hay reflexión porque ya no te paras a pensar en nada Sí, sí y ya con los niños pues es como quieres que estén obteniendo conocimientos o sea los padres los padres preocupados a veces son los peores porque quieren que los niños estén aprendiendo cosas todo el rato todo el rato es como bien o sea leyendo cuentos yendo al cine aprendiendo inglés todo tiene que ser o sea yo no fui a una granja escuela cuando era pequeña nunca se me hubiera ocurrido ir a una granja escuela es que estábamos rodeados de eso entonces no tenías que ir un día a saber sabes que los tomates salían del suelo que el burro no sé qué o que el mulo no sé cuántos porque nuestro propio entorno era así y vas aprendiendo las cosas sin darte cuenta entonces creo que esa sensación de aprender de la misma libertad no que todo sea extraescolar una actividad extraescolar para aprender es que no me acaba de convencer ni con la naturaleza o sea digo joder si este un niño con estar en el campo jugando ya está aprendiendo no hace falta sabes es verdad que se le pueden contar cosas y tal pero a lo mejor las contaba un abuelo que trabajaba en el campo pero un rato luego ya sabes los niños se perdían y luego con el tiempo lo aprecias mucho pero no tienes la sensación de me están dando aquí la chapa de aprender o sea porque tengo que aprender o sea es esa es esa cosa de de estar preparándote para ser una persona exitosa y productiva me toca o sea creo que es de las peores cosas sabes que en ese aspecto pues yo creo que te pedían bueno era más sencillo sacar buenas notas y a partir de ese momento en el que recibías el boletín era como sabes que no tenías obligaciones familiares porque tus padres trabajan en el campo o tal como en el caso de Antonio y mi marido pues entonces era lárgate lejos para no molestar a tu madre para que tu madre descanse y eso estaba muy presente entonces claro que me doy cuenta que mi infancia ha sido diferente y creo que hay cosas que hay que aprender de ella y hay que y otras que se han corregido como te decía el pues el silencio 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 sobre los abusos que se cometían contra los niños claro mira al hilo de esto que estás diciendo llega una pregunta al chat que dice Elvira estoy leyendo tu libro lo que me queda por vivir que habla de una madre y su hijo como madre de dos adolescentes me preocupa su al menos aparente desconexión del mundo real siempre metidos en sus móviles etc ¿cómo despertar su interés por lo que pasa a su alrededor por la lectura por el cine por la cultura pues es muy complicado porque hay una fuerza tan tan poderosa que lleva a lo contrario que esa fuerza poderosa cuando nosotros éramos pequeños era que tú querías un Lacoste o que querías unos Levis o que querías un Sheila no sé qué y entonces tu madre te decía mira no yo no me voy a gastar dinero en eso y entonces tenías tu pequeña frustración porque no llevaban las marcas que llevaban que yo en Palma fui a un colegio más pijo y tal pero vamos es que mis padres lo tenían súper claro no discutías mucho sobre esto pero ahora todo esto es tan invasivo y además los padres estamos invadidos también es que no no es el que sea una cosa que solo les afecte a los niños pero yo a veces pienso creo que creo que el mundo era más sencillo para ser madre o padre antes que para todos era mentalmente más sencillo y entonces no sé despertar yo creo que hay que hay que como marcharse a territorios donde eso sea menos invasivo yo creo que los veranos han sido han sido estaciones los veranos las vacaciones etc han sido estaciones donde nosotros hemos aprendido tantas cosas y hemos desconectábamos del mundo del que veníamos desconectar en un sentido de estrés obviamente pero sí de aprender cosas nuevas y mundos nuevos yo pues ahora creo que los padres tienen que hacer ese esfuerzo en las vacaciones y todo esto y luego creo que hay que ponerse de acuerdo con los colegios con los claustros de los colegios o sea hay colegios públicos que están haciendo una labor increíble como muy poderosa imaginaos en una ciudad como es Madrid justo en zonas muy populares hay maestros a los que tendrían vamos que tendríamos que poner un altar un altar encima con los medios que es el o sea con el dinero que se esquilma a la enseñanza pública y tal pero justo a veces en los sitios más necesitados es donde los maestros a lo mejor tienen un colegio público que han hecho un proyecto para que al menos en el colegio los niños tengan un espacio para poder para no estar condenados de por vida a lo que esta sociedad los condena y creo que esa invasión de pantallas y todo esto da igual eso sucede en todas partes y creo que los padres que tengan un poco de conciencia y todo esto deberían trabajar con los colegios para ya que hay ya que hay tantos mecanismos para absorbernos el seso que o sea que nosotros en nuestro barrio o en nuestro que podamos reaccionar a eso creo que la lucha vecinal incluye también eso como tratamos a los niños como que tipo de personas estamos haciendo no no nada relacionado con el éxito o el fracaso sino con con el bienestar y la felicidad mira Elvira como ya estamos llegando al tiempo y hay una última pregunta pero va muy en la línea de esta anterior entonces no sé si quieres apuntar algo más te la leo rápido y ya damos paso a Víctor para que destina el acto dice estas historias nos transportan hasta que nuestra niñez creo que la forma de ser de esta época es bueno en varios países pero la educación era diferente pero mis abuelos eran iguales vivo en Hermosillo Sonora, México dice ¿qué recomendarías en estos tiempos que se debería hacer? entiendo que es un poco lo has estado contando ya con los niños no sé si quieres apuntar algo más general para los adultos creo que dado lo amplia la pregunta creo que debemos expresar nuestras preocupaciones en el caso de las personas que tenemos una tribuna pública y tú también Eva tenemos una responsabilidad por ejemplo ahora vivimos en una época en la que se habla mucho de mujeres etcétera los niños casi no aparecen o sea es como encima de que hay pocos y cada vez menos pero es verdad que aparecen poco aparecen en las páginas de sociedad por tal y eso pero en las columnas en nuestras columnas aparecen muy pocos niños porque no creemos que vayan a traer el click de los lectores porque en el fondo porque estamos contagiados por esa desconsideración y yo creo que debiéramos reaccionar y la gente que tenemos columnas o que tenemos formas así de o sea capacidad para expresarnos públicamente tenemos que mostrar una preocupación que es evidente que la gente tiene sobre el futuro de sus hijos o sea ahora lo que estamos planteando tanto medioambientalmente o lo que está sucediendo en la guerra lo que esta guerra nos trae en escasez de energía todas esas cosas que estamos hablando tiene que ver con el futuro de nuestros hijos nosotros tenemos la vida un poco amortizada o sea los que en fin ya el que tiene una pensión el que bueno va a vivir más o menos pero lo que tenemos que pensar es lo que son niños ahora qué tipo de qué tipo de de planeta van a tener joder un poco más de conciencia yo creo que que además hay una trampa y es la trampa de decir bueno pero es que la es que a veces que la ecología está reñida con o el medioambiente está reñido con el trabajo con dar trabajo a los demás eso es una trampa que no sale bien que no sale bien que los países que han destrozado su medioambiente son más pobres y son más pobres para mucha gente entonces eso es una trampa aquí en España lo vivimos en muchos sitios particularmente parece que Doñana es una cosa de pijos y hay que volver a repetir que no es así es un sitio al que se ha dejado en el que se ha dejado esquilmar una naturaleza que es esencial para que para que esa provincia sobreviva y aparte de la importancia que pueda tener para toda Europa que es Europa quien mete palos a España y a la Junta de Andalucía en particular pero existe esa idea de que la gente que está defendiendo el medioambiente lo que está es robándole el trabajo a los trabajadores creo que todas estas cosas hay que explicarlas y que en realidad de lo que está hablando se habla de ecologistas como si fueran seres no sé como de otro planeta y a lo mejor y hay gente que sabe mucho que hay ingenieros forestales gente que trabaja en esos sitios que sabe mucho y que sabe lo que sucede cuando se destruye el medioambiente pero cuando se destruye el medioambiente ya no hay más cuando cuando tú robas el agua de un sitio para un fruto que no es adecuado para ese sitio ¿qué pasa? hay hambre para o sea pan para hoy hambre para mañana se destruye el trabajo para siempre o sea eso sí que no es entonces yo no sé si es que escribimos poco sobre esto si la pedagogía no es buena si no se sabe comunicar o si hay un egoísmo también en los seres humanos ¿no? un egoísmo que yo no creo que España sea un país especialmente pobre creo que aquí o sea es un país en el que podemos hacer cambios sustanciales para mejorar el sitio en el que vivimos Víctor yo creo que esto ha sido un broche de oro ¿no? para esta conversación sí yo tengo una confesión final que he disfrutado muchísimo ¿no? muchísimo muchísimo muchísimas gracias totales Elvira gracias totales Eva ¿no? por la conversación yo creo que cada cual que creo que me disfrute no ha sido un disfrute solitario sino que yo creo que es un sentir común habrá entresacado muchas cosas yo que no quería entresacar más de tres por aquello de la brevedad ¿no? y cerrar rápido entresaco tres ¿no? una cambiar sin miedo muchas veces hemos lo has dicho y cuando lo has dicho lo he apuntado ¿no? necesitamos cambiar pero no necesariamente ese lugar al que debemos ir es peor más bien es mejor porque hay un malestar no solo de la biosfera hay un malestar también nuestro entonces tenemos que encontrar una sociedad mejor también para cada uno ¿no? la segunda cosa ha dicho me quiero hacer vieja aprendiendo ¿no? y entonces me ha venido a la cabeza ese grabado de Goya un paisano que decía aún aprendo con 80 años ¿no? entonces yo creo que te copiamos esto ¿no? todos nos queremos hacer viejos aprendiendo ¿no? y la tercera cosa ha dicho que los mundos se contagien ¿no? esto está muy cerca de lo que queremos hacer en ECODES ¿no? porque pensamos que el desafío es tan enorme que solo desde la transversalidad desde cada cual haciendo lo que pueda en la trinchera que esté y cada cual cooperando y aliándose con otros se puede cambiar ¿no? y de hecho un signo de esperanza de estos tiempos ¿no? es que cada vez hay más gente en cualquier lugar que piensa que debemos cambiar ¿no? haría también una recomendación final porque yo creo que la gente que nos ha visto hoy y nos verá mañana si es buena gente y aplicando el principio de confianza que Elvira decía seguro que lo son deberían recomendar a otros que lo vean no sean egoístas no sean egoístas compartan por favor esta sesión que hemos disfrutado y no se queden solo para sí Víctor déjame hacer un apunte yo recomendaría también a todos los que nos han visto y a los que nos van a ver que si no lo han hecho vayan a por la novela de Elvira porque muchas de las cosas que ha mencionado en esta conversación están aquí dentro y además de eso lo van a disfrutar mucho tienes toda la razón Eva tienes toda la razón muy buen apunte ¿no? y decir que bueno este es un ciclo que el autor el libro anterior era una lección olvidada de Guillermo Altares ¿no? el próximo es el buen antepasado ¿no? te animo Elvira que le eches una mirada que es de un filósofo australiano de nombre pronunciable que es Román ¿no? pero de apellido un poco más impronunciable que es Craizabes o así ¿no? pero que lo tendremos ya os seguiré a partir de ahora bueno y un gran abrazo gracias totales como decía Elvira gracias totales a todos los que han estado ahí al otro lado y decía Merton decía Merton ¿no? que quienes sueñan lo mismo acaban caminando juntos seguramente si esta tarde hemos estado aquí es porque soñamos cosas parecidas y como soñamos cosas parecidas seguro que nos volvemos a encontrar en otro momento o sea que hasta luego perfecto un beso a todos un beso muchas gracias gracias gracias